Amados amigos, señores padres de familia, creo que después de este significativo evento, muy sencillo por supuesto, solamente cabe agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y decirles que en lo que nos damos por siempre, que la policía siempre estará junto a la niñez y junto con todos los padres de familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esto nos incentiva para seguir organizando mucho más adelante, distraer a la juventud, básicamente a la niñez, hacia diferentes eventos deportivos y culturales que van a permitir que la juventud del Perú, más adelante, no se tire con las locas y no se tire con el piso, con las malas acciones, sino con el camino de la cultura y el deporte de muchos hijos, muchos hijos de los padres. Pues agradezco nuevamente la presencia que hoy tenemos, que es el trabajo muy pronto de trabajo, en vista que nos ha aportado a nosotros y en este momento nos ha dado un mensaje más amplio, pero justamente agradecerles sinceramente la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.